Muy buenos días, muchas gracias a todos, en especial a los medios de comunicación y a quienes ejercen hoy de anfitriones, a las autoridades responsables de Mercadona, a Julio Arturo, el resto de miembros del equipo de Mercadona. Julio, la verdad es que, bueno, pues, la verdad impresiona. Venimos hablando de que tenía que estar hoy aquí. Oye, Arturo, tú llevas muchos días y muchos años trabajando en este centro, pero impresiona. Y Julio, muchas gracias por haber insistido en muchas ocasiones para que hoy esté aquí y poder ver lo que hacéis de manera cotidiana. Quiero agradecer también la presencia de la consejera y, por supuesto, del alcalde, que está convaleciente y apenas puede hablar, un poquito bajo, va recuperando la voz. También al delegado territorial de León, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Yo creo que lo primero que debo hacer como presidente de Castilla y León es agradecer a Mercadona su apuesta por nuestra comunidad y, especialmente, por la provincia, por la ciudad de León. Bueno, felicitarle por estas magníficas instalaciones en Viadangos del Páramo, que son, desde luego, un ejemplo en Castilla y León y en esta provincia, en toda España, una referencia dentro de la propia Mercadona. Es un bloque logístico inteligente, es un bloque logístico moderno, robotizado. El vídeo nos ha explicado perfectamente qué es lo que son capaces de hacer, de recibir y de trasladar. Muy avanzado, a la altura de lo que es Mercadona, una empresa líder, una empresa de referencia indiscutible en el sector. Cifras que quiero insistir y reiterar. Son casi mil los trabajadores en este centro, 950 personas que desarrollan su actividad en esta planta y 4.300 en toda la comunidad autónoma. Es, desde luego, también Mercadona realiza una apuesta clara, un compromiso con los productores locales, con más de 2.100 millones de euros en compras a los proveedores de nuestra comunidad durante el último año, cosa que también nos llena de satisfacción y quiero reconocer, poner en valor y agradecer. Y no quiero que mis palabras respecto a Mercadona me olviden de algo muy importante. El alto compromiso social que tiene esta empresa son 1.600 toneladas de alimentos donadas a entidades sociales también de la provincia de León y de la comunidad. Todas estas cifras ponen de manifiesto ese compromiso por el empleo, por la riqueza, por el productor local, su compromiso también social de Mercadona, un compromiso inequívoco con nuestra tierra, un compromiso inequívoco con nuestro tejido productivo. Y seguís creyendo en las posibilidades que tenemos aquí en esta tierra. Habéis apostado por nosotros, os lo agradecemos y también puedo decir que habéis acertado. Por eso, todos os debemos felicitar y daros las gracias. Estamos orgullosos de todas nuestras empresas, de todos los trabajadores. Y siempre vamos a estar a vuestro lado en esa colaboración perfecta, en esa simbiosis de colaboración público-privada. Nosotros apoyamos a todas las empresas que quieren crecer en León, que quieren crecer en nuestra comunidad autónoma, que quieren instalarse aquí, que quieren seguir innovando en nuestra comunidad, desde suelo industrial a bajo precio, ayudas directas, también apuesta por la internacionalización. En fin, yo creo que son algunos elementos que ponen bien a las claras nuestro compromiso con el sector productivo. No me quiero olvidar del compromiso que tenemos con la baja fiscalidad, que también hace atractiva nuestra tierra. Y, por supuesto, siempre desde el Gobierno de Castilla y León apostamos por la estabilidad y por la generación de confianza, que es algo que valoran de manera muy significativa los empresarios, las empresas, el sector empresarial. La verdad es que este polígono es un ejemplo de todo lo que estoy hablando. Querido Alejandro, en Villadangos tenéis un compromiso claro de lo que es el Gobierno de Castilla y León por Villadangos, por esta provincia, por León, y desde luego este polígono queremos apostar porque sea un polígono industrial, mucho más que un polígono industrial, un polígono de referencia que, desde luego, estamos ampliando con 184 hectáreas. Vamos a llegar casi a las 400 hectáreas en Villadangos. Va a ser una referencia no solo de nuestra comunidad autónoma, sino de todo el noroeste, no solo de España, sino de la península ibérica. Tenéis que estar especialmente orgullosos y satisfechos por las facilidades que también vosotros dais desde el Ayuntamiento de Villadangos. Lo hacéis más fácil y esta ampliación de 184 hectáreas que va a hacer la Junta de Castilla y León con una inversión de 36 millones de euros me parece importante. Aquí se van a instalar proyectos empresariales muy importantes también, en la que se prevé el incremento del empleo en torno a 2.000 puestos de trabajo en los próximos años. Y, desde luego, vuelvo a insistir, este Villadangos se va a convertir en la mayor plataforma logística del noroeste de la península ibérica. Muchas gracias, por tanto, a quienes hacen posible eso y muchas gracias a los anfitriones, a Mercadona, porque son de los primeros que apostaron por esta plataforma logística y por el compromiso permanente y de futuro que tienen con nuestra tierra. Quiero hacer un reconocimiento también a todas otras empresas. Hemos tenido la posibilidad de visionar algunas que ya están terminadas, otras que están terminándose, otras que están empezando, nuevos proyectos que están en cartera y que van a convertir, como digo, este centro en una plataforma logística de referencia a nivel del noroeste de la península ibérica. No me quiero olvidar también la ampliación del Parque Tecnológico de León, que creo que van a consolidar a esta provincia, desde luego, como uno de los motores industriales de nuestra comunidad autónoma. Frente a quienes se convierten en negacionistas de lo que hace el Gobierno de Castilla y León en la provincia de León, este es un ejemplo del compromiso que tenemos con León, del compromiso que tenemos en concreto con Villadangos. Frente a los más pesimistas, yo aquí lo que veo es futuro y optimismo. Y invito a todos aquellos, siempre respetando las normas de trabajo y de funcionamiento, que puedan venir aquí, que lo visiten, que puedan comprobar lo que estoy diciendo. Aquí hay riqueza, empleo, optimismo, futuro, desarrollo. Sois, desde luego, una referencia para toda la comunidad autónoma y nos ayudáis, contribuís a que esto sea una realidad. Por tanto, yo creo que el esfuerzo y el compromiso de empresas y de trabajadores nos hace ver ese futuro con optimismo y con esperanza. Muchos indicadores económicos están viendo que la comunidad autónoma de Castilla y León estamos por encima de la media de nuestro país, de España, en crecimiento del PIB, la producción industrial, también en los datos de exportación, en el esfuerzo de investigación y desarrollo, la bajada del paro. Por poner un ejemplo, León, cuando hablamos de empleo, en los cuatro primeros meses del 2023, en León crecieron las exportaciones un 15%. La creación de empresas en la provincia de León creció en el mes de abril un 28%, 16 veces más que la media nacional. Si hablamos de empleo, tenemos que decir que León tiene la tasa de paro más bajo desde el año 2008, en un primer trimestre de la encuesta de población activa, y la segunda cifra más alta de ocupados desde el año 2011. Por tanto, en León hay buenos datos, buenas cifras, que nos animan a seguir trabajando, que nos animan a continuar por este camino, apoyando a las empresas, apoyando a los trabajadores y, sobre todo, apoyando en este caso concreto a Mercadona, a que sigan apostando por nuestra tierra, a que sigan creando riqueza, a que sigan llevando a todos los rincones del noroeste peninsular los productos que por aquí pasan, los envíos que fabricáis a todas vuestras tiendas. Yo finalizo y lo hago desde el reconocimiento al trabajo que se hace en Villadangos. Querido Alejandro, enhorabuena por esa reelección. Quiero felicitar también al trabajo que se hace desde la provincia de León. Y, por supuesto, mis últimas palabras tienen que ser para una felicitación muy especial y cordial a Mercadona, agradeciendo vuestro trabajo, vuestro compromiso con León y con nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.